Pandemia, esa palabra hoy en día creo que nos alerta y nos alarma a todos. Pandemia en un mundo que hace dos años estamos azotados por ese terrible coronavirus. Hoy queremos hablar de otra pandemia que sigue y es la pandemia de las enfermedades cardiovasculares. Este señor, el señor Bill Gates, hace una reflexión que se publica hace dos años, junio de 2019 en Twitter, en que fundamentalmente se hacía un análisis de las causas de muerte de los Estados Unidos y cómo los medios reportaban estas cifras y estos acontecimientos. Podemos apreciar en la primera barra que las enfermedades del corazón constituyen, en el cuadro de mortalidad de los Estados Unidos, el 30%. ¿Qué pasaba? Segunda barra, búsquedas en Google sobre enfermedades cardiovasculares solamente el 2%. Dos medios muy reconocidos de información masiva, el New York Times y el The Guardian de Los Ángeles. Solamente el 2% de estos medios de difusión escritos hablaban de enfermedades del corazón y solamente el 2.1% de este otro medio, The Guardian, hablaban de las enfermedades del corazón. Muy poco se hablaba sobre ello, partiendo del hecho que el 30% de todos los que fallecen en los Estados Unidos son de enfermedades del corazón. ¿A dónde queremos llegar? Fundamentalmente Bill Gates nos decía, Me sorprende la desconexión que existe en lo que vemos en las noticias y la realidad del mundo que nos rodea. Lo sabemos y es una alerta. ¿Cómo anda este mundo? Cada año más personas mueren por enfermedades del corazón y causas relacionadas. Así un informe de la Federación Mundial del Corazón plantea que durante el año 2018-2019, 17, más de 17 millones de personas murieron de una enfermedad cardiovascular. De ellos 7.4 millones por enfermedades cardiovasculares y químicas, cardíacas y 6.7 millones por accidente cerebrovascular. ¿Pero a dónde queríamos llegar? Fundamentalmente es que es ciencia constituida y dice nuestra Organización Mundial de la Salud que con acciones concretas, el 80% de los infartos y el 80% de los accidentes cerebrovasculares o stroke prematuros son perfectamente prevenibles si controlamos tempranamente los llamados factores de riesgo. Estados Unidos. 85 millones de americanos adultos tienen una enfermedad cardiovascular en estos tiempos. Como promedio, más de 2.000 norteamericanos mueren cada día de una cardiopatía. Una muerte cada 40 segundos, un infarto cada 44 segundos. Grave problema de salud. Latinoamérica. Algunos factores de riesgo y cómo se comportan. En la barra roja, Latinoamérica. En la barra azul, a la derecha, el resto del mundo. Colesterol elevado, tabaquismo, diabetes, hipertensión, obesidad, depresión y estrés. Como podemos ver, existe prácticamente en todos estos factores de riesgo una diferencia sustancial entre la prevalencia de estos factores en la población latina. Alerta. Nuestro país. Según los informes del Anual Estadístico de Salud Pública de nuestro ministerio, más de 26.000 cubanos mueren todos los años de enfermedades del corazón y más de 10.000 de enfermedades cerebrovasculares. Si a eso unimos las enfermedades de las arterias, arteriolas, vivazos capilares, son 2.000 y un poco más, lo que prácticamente serían 30.000 cubanos, los que todos los años mueren de alguna causa relacionada con la aterosclerosis. Dentro de las enfermedades del corazón, enfermedad isquémica del corazón, de esos más de 20.000, 16.000 por una enfermedad isquémica. Y de ellos 7.000, un poco más de 7.000, de un infarto agudo de miocardio. ¿Cuál es la incidencia que se recoge en nuestro país en los últimos años? Quiere decir, número de casos nuevos de infarto de miocardio. Tenemos una secuencia desde el año 1999 hasta el 2008 en que prácticamente la incidencia en tasa por cada mil habitantes oscila entre 1.5 y 2.2. Y como vemos en esta línea de tendencia, prácticamente en los últimos 20 a 30 años no ha aumentado la incidencia de infarto agudo en miocardio. Nos mantenemos aproximadamente sobre 2 por 1.000 habitantes por año. Ahora bien, letalidad por infarto, a partir del año 1999 teníamos una letalidad al infarto superior al 50%, muy elevada. Con el advenimiento de las terapias intensivas intramunicipales y el sistema integrado de urgencias medicación, podemos ver a través del tiempo que ha habido una disminución ostensible en la letalidad que se define como el número de casos fallecidos entre los infartados que prácticamente de un 60 y tanto por ciento disminuyó hasta un 40%. Sin embargo, consideramos que aún esta letalidad debemos seguir trabajando por disminuirla. Factores de riesgo. Tuvimos la oportunidad hace unos años de tener en nuestro Congreso de Cardiología al profesor Valentín Fuster, el cual nos planteaba en su conferencia que hoy en día, pese a las múltiples clasificaciones que se han dado en factores de riesgo, son siete factores de riesgo cardiovasculares los fundamentales. Dos que son mecánicos, obesidad e hipertensión. Dos que son químicos, colesterol y diabetes. Y tres que son de conducta, en los cuales fundamentalmente debemos trabajar. Tabaquismo, consumo excesivo de sal, dieta inadecuada y no ejercicio. Como vemos en estos tres de conducta, se hace necesario un cambio de estilo de vida. Una encuesta de hace varios años, 2010, sobre los principales factores de riesgo en Cuba. En estos momentos prácticamente ya tenemos los datos actualizados de la nueva encuesta de factores de riesgo. Y en el año 2010, el 8% de la población cubana en esta muestra tenía un colesterol elevado. Un 10% era diabético. Que le adicionaba a avanzar a las comidas más de un 13%. Hay que trabajar en eso. Trilicerio es elevado a un 14%. Tabaquismo, más de un 20%. La hipertensión, más de un 30%. El sedentarismo, 40%. Creo que ese cuadro habla por sí solo. Mucho debemos por hacer. ¿Qué está pasando en el mundo? Hay un aumento en los últimos años en la prevalencia de los factores de riesgo en enfermedades cardiovasculares. En el número de hipertensos, de 600 millones prácticamente, ha aumentado a mil millones de personas en este mundo con hipertensión no controlada. Conoce que son hipertensos, en muchas ocasiones reciben tratamiento, pero no logran controlar sus cifras de presión arterial. Mil millones de fumadores en todo el mundo. El tabaco es un factor de riesgo que sí, perfectamente se puede evitar. Sobrepeso. Hablamos también de la pandemia o de la epidemia de obesidad. Uno de cada 10 niños, y oigan este dato, en edad escolar, sufren de obesidad. 42 millones de niños menores de 5 años están sobrepeso y están obesos. Diabetes. En los últimos 10 años, solamente en Europa, ha aumentado más del 50%. Sedentarismo. A nivel global, el 23% de los adultos no fue suficientemente activo. Razones por las cuales es crucial tomar medidas frente a las enfermedades cardiovasculares. En primer lugar, el número de muertes prematuras va a seguir aumentando, según los pronósticos. Envejece la población, aumenta la urbanización, más la prevención inadecuada, epidemia cardiovascular. Aumento de la desigualdad. Los países de ingresos bajos o medios son los más afectados. Contabilizan más del 80% de las enfermedades del corazón. Factores económicos. El costo global de enfermedades cardiovasculares, en estos tiempos, 863 mil millones. Una cifra bien elevada. Necesario invertir esta tendencia, pero para ello hay que invertir en prevención de enfermedades cardiovasculares. Es absolutamente necesario. Lo plantea la Federación Mundial del Corazón, lo plantean todas las instituciones del mundo, lo plantea la Organización Mundial de la Salud. Y para ello se hacen estrictamente necesarios cambios en los estilos de vida. ¿Cuáles son las estrategias de prevención? Todos conocemos que existe la prevención primaria y la prevención secundaria. Fundamentalmente quería referirme a la última en el cuadro en rojo. Estrategia de alto riesgo, que no es más que identificar e ir a buscar a aquellos individuos y sus familiares que puedan tener factores de riesgo, heredos familiares o que los sean portadores de los mismos. Y trabajar motivando al individuo, motivando al médico para una intervención que sea personalizada muchos años antes para evitar con esta estrategia de riesgo que se conviertan en enfermos y en pacientes. Hoy en día con la técnica, el riesgo cardiovascular se ha vuelto prácticamente en el bolsillo. Existen aplicaciones que de una forma muy fácil son capaces de determinar el riesgo individual, incluso el riesgo poblacional de estos factores de riesgo. Y está a nuestro alcance perfectamente. ¿Qué nos decía o qué nos dice la Federación Mundial del Corazón? Bueno, ellos plantean una línea crítica para el año 2025, que ya está bien cerca, en que debemos en este mundo hacer una reducción del 30% del tabaquismo, fundamentalmente. Y me estaba refiriendo a la prevalencia de fumadores en el mundo, que es desastrosa. En segundo lugar, en que se conoce, como dijimos al principio, que el 80% de las enfermedades cardiovasculares, del infarto y los accidentes cerebrovasculares son prevenibles. Pero cuando ya se producen, hay que lograr que más del 50% al menos de estos pacientes, cuando egresan de esos episodios agudos, tomen estos cuatro medicamentos, los cuales la Organización Mundial de la Salud, la Oficina Panamericana de la Salud, les llama medicamentos núcleos, que son absolutamente necesarios en este tipo de pacientes. Que son la aspirina, los inhibidores de enzima convertidora angiotensina, las estatinas y los beta bloqueadores. Y por último, aumento del 25% del control de los pacientes con hipertensión arterial, importante. Esto es un estudio muy interesante, de hace unos años atrás, el PURE, que fundamentalmente en las barras, en la parte superior, se ven las enfermedades de las arterias coronarias, y en segundo, los de los accidentes cerebrovasculares. Y nos podemos fijar, en el caso de la barra roja, que es la inicial, que no toman drogas, prácticamente el 70%, más del 50% de la población del mundo, no toman ningún tipo de droga, de las cuatro que decíamos anteriormente, y para el accidente cerebrovascular. Y a medida que vemos en los cuadros que los países van disminuyendo su nivel de desarrollo, la situación es aún peor. Los cardiólogos conocemos, y desde hace muchos años decimos, que tiempo en cardiología es músculo. Por ello, nuestro mensaje, y es lo que creo que debemos llevar a casa, en primer lugar, y creo que debe ser nuestra mentalidad, y parte de lo que queremos propiciar, propagandizar, en este evento es la prevención, la estrategia de riesgo. Pensar en enfermedades, pero mucho antes, años antes, pensar en riesgo, y cómo prevenir ese riesgo. Calcularlo, diagnosticarlo precozmente, y si tenemos el paciente con un infarto, lo reperfundimos coronario tempranamente, o por métodos farmacológicos, o por métodos de intervencionismo coronario. Una terapéutica que sea cada día más adecuada con los medicamentos de que disponemos, pero utilizados eficazmente, y la bien importante que todos conocemos, rehabilitación cardiovascular. Termino concluyendo que, en ese pasado congreso a que me refería, el profesor Valentín Fusten, nos planteaba, y cito, que el cerebro es la causa y la solución para los problemas del corazón. Muchas gracias. 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 Gracias.